...Fuerza Zapata, fuertes a palmas Soy como mi pez, a no me libertar Que me roba la vida, momentos, nada más Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar No vivo con prejuicios, ni temor por los demás Soy así como soy, con mi forma de actuar Soy feliz como estoy, y no voy a cambiar Yo soy una mujer de camino, yo soy Yo soy una mujer que se enamora Huyendo una canción, o algún poema de amor Soñando en el silencio de mi alfoba Yo soy una mujer apasionada En el silencio de mi alfoba Yo soy una mujer que se enamora No sé si soy mejor o peor Tan solo soy una sencilla y frágil Soy una mujer que se enamora Una voz enfrequecedora ¡Vale, que Zapata empata por! ¡Vale, que Zapata empata por! ¡No, que spoonera! ¡Vale, que Zapata! ¡Vale, que Zapata empata por! ¡Vale, que Zapata! ¡Vale, que Zapata empata por! Yo soy una mujer de cada inmenso Yo soy una mujer que se enamora Tienes una canción, vuelvo un poema de amor Soñando en el silencio de mi alma Yo soy una mujer que se enamora Que ríe, que tu pena desistir No sé si soy mejor o peor Solo soy una sencilla y frágil Soñadora No sé si soy mejor o peor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!